En esta oportunidad vamos a ver pasajes como está el bloqueo en este sector de Pancuruma donde el día de hoy rechazan al presidente Luis Arce Catacora. Hoy el municipio de Sipe Sipe está firme con el bloqueo. Han dejado claro que hoy la misma gente que le llevó al poder hoy piden su renuncia ante la incapacidad de un gobierno que no le interesa nada. Ahora se ha ido a pasear a Rusia como que si nada pasara. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta protesta. Estamos en Pancuruma, queremos indicarles que estamos ya con más gente en este sector. Ellos continúan en esta medida de presión del bloqueo. Hay mucha protesta justamente por parte del gobierno. El gobierno no quiere dar solución a la crisis económica, la falta de combustible. Es lo que está... Tienen que pronunciarse, nadie dice nada. A ver, nos vamos a secar a la señora para que un poquito nos pueda dar las explicaciones respecto a este tema. Este es el bloqueo justamente que se viene en San Pancuruma. Bueno, así es la protesta. A ver, vamos a escuchar sus gritos de vejeza justamente para que de esta manera... Bueno, la central de Cipasipa estaba presunta aquí en este sector. Exactamente, todas las organizaciones sociales, no solo la parte de la central regional, sino también organizaciones independientes, comerciantes, autotransportes, transmototaxis, todos estamos con la misma consignia, ¿no? Pedir la denuncia del gobierno traidor de Luis Arce Catacora, que efectivamente estos han sido los ciudadanos, la población general como municipio de Cipasipa. Más de 40.000 votos directos para este gobierno traidor. El día de hoy, estos 40.000 votos que le hemos dado la confianza, hoy le dicen que denuncie a este gobierno, a esta gestión, porque no ha tenido ni la mínima capacidad de poder solucionar la crisis económica, estructuralmente en las instituciones. Lo único que se ha visto es la corrupción dentro de su gobierno. Entonces, en ese sentido que todas las organizaciones sociales nacen y con la misma consignia de poder arreglar la situación de la crisis económica, la falta de combustible, dólar, lo que es el alza de la canasta familiar. Imagínense, no solo es eso, sino también en sus distintos trabajos. Algunos se dedican a muchos aspectos de trabajos, pero igualmente son afectados. No hay trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Toca salir a las calles y que dé de una vez la solución. Pero para el colmo, el gobierno nacional se va a Rusia y deja a Choquehuanca. Ni siquiera tiene la intención de poder solucionar. Ya vamos por el primer décimo día de bloqueo y hasta el momento no se pronuncia el gobierno nacional. Pero estamos con más fuerza y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Así de esa manera, ese es el grito de Giza también que quiere un poco dar a conocer la palabra a la señora. A ver, vamos a acercarnos. Adelante. No, 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 no. Bueno, de esa manera la protesta justamente se está dando contra el presidente, no hay solución, la crisis está agobiendo. Gracias querido compañero, la verdad es que acá en la localidad de Pancuruma, la gente se ha concientizado y ha salido en bloqueo, toda vez que siente la necesidad en la olla de la familia. Las demandas que pide la comunidad, la sociedad, es la denuncia del presidente Arce. Así mismo, hay varias madres de familia aquí presentes que ya no pueden alimentar a sus hijos por la alza de los precios en la canasta familiar. En ese entendido, el salario no les alcanza. Los 2.500 bolivianos son relativos a 800 bolivianos, ese es el valor adquisitivo para las madres de familia quienes pasan las necesidades día a día y no saben qué darle ya a sus hijos. Es una conciencia social no solo partidaria, no solo se trata de masistas o no masistas, se trata de una situación crítica que está atravesando el país. Las madres de familia se han pronunciado, el ciudadano de a pie se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque ya la canasta familiar ya no es suficiente para darle a los hijos. Los útiles escolares para los hijos han empezado a subir y ya no saben qué le van a dar a sus hijos. Una de las medidas del gobierno central del estado es abastecer la suficiencia en el alimento, es uno de los derechos fundamentales. Pero sin embargo, ¿el A2 cuánto cuesta compañeros? 600 bolivianos, ¿para qué nomás ya alcanza el salario de nuestros vecinos y amigos? Las demandas de la sociedad, uno, son que se establezcan los precios, a precios justos en el mercado para la canasta familiar. El abastecimiento de combustible, asimismo la circulación del dólar en el país. Compañeros, ayúdenme a decir, fuera este gobierno hambreador. ¡Fuera! ¡Que viva la huelga! ¡Que viva el bloqueo! ¡Que viva el bloqueo! ¿Hasta cuándo vamos a estar compañeros? ¡Hasta su condición de emergencia! Gracias compañero. Pero de esa manera, el punto de bloqueo aquí en Tanturuma, ustedes han escuchado, van a estar hasta las últimas consecuencias. ¡Que viva el canal de Zipacipe! ¡Abajo! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! ¡Cuatro! ¡Abajo! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo los traidores!